¿Pero qué pasa? ¿No paran de salir o qué? ¿Tengo que hacer algo? ¡Ah, ah! ¡Es un boss! ¡Ah! ¡Puta que lo parió! ¡Que son estas tatuas que tiran veneno! Vale, vámonos de aquí. Espero que no suban las escaleras. ¡No! ¡Sí! ¡Y las bajan! ¡Las suben y las bajan, loco! ¡Apasta! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Me linda la carnicera! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Lo habéis visto! ¡Sí! ¡Muy buena soquieta! ¡No me lo he visto de dar soldados! ¡Y lo dejamos por aquí! Hablando con nuestro amiguete que nos pone una escalera súper corta que no llega hacia ninguna parte. Pero bueno, supongo que evitará que nos matemos. No me habéis dicho que había dos formas de entrar aquí. Efectivamente, era o hablando con este señor y poniéndole escalera o comprándole el anillo de caída al gato este. Que se lo compré en un principio, pero me olvidé que lo tenía. Y bueno, pues le pegamos 500 por la escalera. Pues bueno, me habéis dicho que no me preocupe que el anillo del gato también se utiliza para varios hitos en el juego. Los cuales no sé, pero bueno. En un momento ya sabremos por dónde nos podemos tirar con ese anillo y no matarnos, ¿vale? Y eso que nos llevamos. Y me habéis dicho que por Dios, por Dios santo bendito, no vaya por la zona de la lava. Que no vaya por la zona de la lava. Que vaya primero por aquí. Y yo os hago caso, y me lo habéis dicho tan desesperadamente, que bueno, yo os hago caso porque, joder, no me ha dado buen roito eso. Espero no matarme. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Vale, en teoría, no sé si lo combino con el anillo de la cata. Es que no, tampoco me quiero tomar una humanidad, ¿sabéis? Supongo que si me tomo una humanidad con ese extra de vida, podré sobrevivir. A ver dónde estaba, aquí está. Anillo, gato de plata, ruza el daño de las caídas. Bien, vamos a verlo. Eh, eh, eh. ¡Uh! La mitad de daño. Ojito al tema, eh. Gema de vida radiante. Vamos a tirarnos por aquí. Piedra de cierre de farros, aquí de gratis, sí señor. Te vamos aquí. Y ahora... Esa tabla parece súper endeble, ¿no? ¿O cómo lo veis? Bueno, vamos a curarnos primero. Lo mismo que será saltar esta tabla, y luego saltar allí. ¿Qué? Puta, qué parío. Vale, ya sabemos que las tablas esas se rompen. Dios, puto juego de mierda. Vale, no pasa nada. La verdad es que me da exactamente igual morir, porque no pierdo nada, ¿sabéis? Eso es lo bueno de estar aquí. Puro recupero las almas, si pierdo las almas me da igual, porque son solo 6.000, ¿vale? Bueno, son solo 6.000, son 6.000 almas, ¿no? ¿Sabéis? Pero me da igual, ¿sabéis? Porque no me baja la vida máxima con el... Porque no soy... No estoy en modo humano. Vale, vamos a hacerlo bien. No me quiero suicidar a lo tonto. Vale. Entonces, ¿ahora por dónde cojones es, tío? Ahora... Es directamente allí, ¿en serio? Uf, loco. Voy a coger objetos. Musgo venenoso. Eso se va a romper segurísimo, ¿eh? Pero segurísimo. ¿Qué me tiro, allí o aquí? Me voy a tirar aquí, gente. Es que eso se ve muy chunguete. Bien, vamos a ponernos ya el anillo al otro, porque parece que no lo vamos a necesitar más. Vale, porque por allí... No. Por allí están estas tablas y no podemos ir, tío. Mmm, qué putada. Bueno, vamos a ver... Vamos a ir con cuidadete, ¿eh? Sepultura de santos. What? Mira, qué asco, tío. Ah, qué mal rollo, ¿no? ¿Es una rata? ¿O algo así? Y vamos a encender la oera. Bueno, me alegro de que hay una oera aquí. No sé si cambiarme los estizos para variar un poquete. Es que la combustión me gusta tanto. ¿Sabéis? A ver. Por ejemplo. ¿Habéis escuchado eso? ¿Se ha reído? ¿Oís la risa, tío? ¿Qué puto mal rollo me acaba de dar? ¿Oís la risa, chaval? ¿Quién cojones se ha reído, tío? Lo oí riéndose, ¿no? Ah, era este puto zombi, tío, chaval. ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado el ca... ¿Está siendo conjurado por el espíritu gris? ¿Qué? ¿Estoy siendo conjurado a algún sitio? ¡No, no! ¡Descansa! ¿Qué cojones se está ocurriendo? ¿Por qué? ¿A dónde me lleva? Conjurado al mundo del Lord Shemok. ¡En serio! ¡No estoy en mi mundo, eh! ¡No estoy en mi mundo, mira! ¿Quién eres tú, machote? ¡Madre mía, las ratas! ¡Está todo lleno de ratas esto, gente! Y como siempre, tengo un montón, un montón de ping. Pues hala, va a bastar, amigo. ¿Qué cojones ha pasado? O sea, me han invocado a mí para ir a su mundo. ¡Pira de cierre de parros! ¿En serio? ¿Una pila de cierre de parros? ¿Por qué? Pues muy bien. He gastado... No, 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 no he gastado nada. Sin más. ¿Qué pone aquí? Cuidado con hacerse el muerto. Bien. Este lo vamos a matar. Venganza sin irse delante. No te rindas. Te vas a hacer un... Un backstab. Ok. ¡Oh! Eso... No comprendo lo que ha pasado ahí, ¿eh, gente? No sé si es de esta zona en concreto. Nunca... Nunca mala suerte delante. Mantén la calma. Vale. Estos son unos pussies. Unos pussies. Unos pussies. Vale. ¡Ay, cómo estoy de la garganta, gente! Vale. Esto... ¿Cómo se entra ahí adentro? No se puede entrar de aquí, ¿no? Unos pies de esqueletito buenos. Vale. Gran arma de soldado anónimo. Vale. Tío, me cago en la mierda esta de los que se ríen, tío. Qué puto mal rollo. ¿Qué pone? Tesoro de... Cago en la... Tesoro de lande. ¿Qué me dice? ¿Que active esta piedra de cierre de farros? Voy a matar a este. Vale. Lo bueno es que si te invocan... No pierdes los hechizos. Que eso es lo bueno. Vale. Pues vamos a meter la piedra de cierre de farros aquí. Bajar ese puente, supongo. Posible. Hay varias, ¿eh? Sí, baja ese puente. Perfecto. Vale. Pero vamos a explorar por aquí. A ver lo que tenemos. Son unas escaleritas. ¡Ay! Qué tensión más tonta. Vale. Allá hay una niebla. Ahí hay una rata. Vamos ahora por el... Por el puente, ¿eh? No os preocupéis. Vale. Aquí hay un objeto. Ahí hay ratas, ¿las veis? Qué puto asco. Hueso de regreso, ¿eh? Vámonos de aquí. Parece que no hay nada. No quiero tener nada que ver con las ratas. Vale. Aquí puedo bajar otra vez el puente, pero parece que yo he de la misma zona y no quiero ser troleado. A lo mejor no, ¿eh? Pero... A ver. ¡Oh! Una hoguera tan cerca. Cómo tengo la gargantita. Vale. Aquí hay una hoguera. Digo, una niebla. Voy a ir primero por el puente antes de cruzarla, ¿eh? Aquí se ve detrás de la niebla. Esto es la zona detrás de la niebla, ¿eh? ¿Lo veis? Bien, vamos por aquí. Vale. Vamos a cruzar rápido. ¡Ay! Me me sacran ratas de verdad, tío. Son estatuas de los cojones. ¡Oh! Mugo venenoso. Por aquí. ¡Joder! Son fáciles de vencer, eso es lo bueno. ¡Eh! Amiguita. Todavía no me han golpeado y no sé si meten veneno como en el Dark Souls 1. Seguramente sí. A ver, aquí hay... Susurro de desesperación. ¡Oh! Mola, ¿no? El nombre. Bueno, veamos lo que es. Por aquí hay unas escaleritas. ¡Ah, no! Este es el puente de arriba. ¡Ah! Llega a la misma zona. ¡Hostia, no jodas! Y el que se haga hasta dos piernas... Dos piedras ahí, a lo tonto. Vale, pues se ve que esto solo era para pillar esto de aquí. Ahora que estamos por aquí, voy a pasar de estas ratas, porque... Incordia es más que otra cosa. Y vamos a descansar allí y vamos a ver... Vamos a ver... ¡Darrata! ¡Del demonio, coño! Vamos a ver qué hechizo nos han dado, ¿eh? Vamos a ver qué hechizo nos han dado. ¿Qué hechizo nos han dado? Susurro de desesperación. 24 y 18 de fe. A ver... Un malecito que libera oscuridad verbal. En serio, la oscuridad repite palabras de desesperación que reducen la defensa de los adversarios. ¡Joder! Unos sitios más raros. Bueno, gente, vamos a meternos por la niebla que nos pone aquí. Cenagal delante. Muy rico todo. Vamos a meternos. Meternos. Hay ratas. Voy a ponerme... ¡Oño! Cuánta rata. Vale. Problema. Problema delante. Problemón. Problemón. ¡No, no! Voy a ver si puedo matar a varias. Ahí está. ¡Eh! ¡No, no! ¡Que te ponen petrificación! ¡Ojito, eh! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te petrifican! Eso es petrificación seguro, eh. ¡No! ¡Hija puta! ¡Ruede! ¡Ah! ¡Ruede nomás! ¡Joder! Te viola las putas ratas, eh. Son... Individualmente son unas mierdas, ¿vale? Pero... Como te descuides... Te parten la carita. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No paran de salir o qué? Tengo que hacer algo. ¡Ah, ah! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¿Dónde? No sé dónde es. No sé cuál es el boss. Es una de estas, ¿no? ¿Es esta? ¡Es esta! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eso es un boss! ¡Qué boss de mierda, ¿no? ¡Oh! ¡Te violo! ¡Te violo! ¡Dios! ¿Cómo os quedáis? ¡Ay, huyen! ¡Ja, ja! ¡Huit, putas! Vale, alma, vanguardia de ratas y cola de rata. ¿En serio? ¿Esto era un boss? Mira, se quedan ahí las jodidas. ¡Lo he conseguido! Hombre, para un mago, diría jefe, por tanto, intenta atacar. Para un mago no está mal. Quiero decir, un poco facilete porque ataca desde lejos. Si eres cuerpo a cuerpo, pues lo más probable es que tengas problemas. Porque las ratas se te echarían encima, pero no sé. Vale. ¿Qué voy a poner aquí? Benditos al sol, por tanto, hacer picaditos en ir de adelante. ¡Ah! ¡Que hay una puta rata, coño! ¡Ay, qué puto susto! ¿No me ataca? Hola. ¡Ah! ¡Hablar! ¿En serio? Ah, gracias. Los humanos no traen más que mugre. ¡No me digas! ¿En serio? ¿Y dónde estás tú ahora mismo, machote? Sí, es lo que me ha dado el boss. ¿No? No, lo tendría que haberle leído. ¡Rebocijaos! Pues el derecho de servirme es ahora vuestro. Puesto que aún sois un ser humano. Permitidme que os pregunte. ¿Rendiréis vuestra alma humana y me prometeréis obediencia? ¿Lo juráis por el templado fango en el que chapoteamos? Pues no, porque esto es un juramento. ¿Logro desbloqueado? Juramento roído. No me quiero unir a ningún juramento, amigo. Déjame en el que estoy, que me ayudan con las inversiones. ¡No te rindas, esqueleto! Te parece que se mueve y pegó un sustaco aquí de la hostia. A ver, vamos a ver lo que me ha dado la rata. Cola de rata. Supongo que será fácil. Aquí está. Cola que se ofrece al rey rata. Y ya está. No sirve para nada más. Pues ok. Vale, vamos a bajar por aquí. ¡Oh! Vale, vale. Estamos por aquí, ¿eh? ¡Hostia! Pero cuántas piernas de cierre de faros nos están dando. ¡Ah! ¡Oh! Puto susto. ¿En serio tengo que bajar por aquí? ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Estos son ataúdes? Sacados por la pared, tío. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Cómo ha muerto este! Este se ha pasado de listo. Vale. Un poquito, un poquito, un poquito más. Un poquito más. Un poquito, un poquito más. Ahí está. ¡Hostia! Casi me mato, ¿eh? Vale. ¿Qué pone aquí? Correr y luego saltar. Mmm, es objeto, ¿eh? Cambiar. Tocar mancha de sangre. ¿Qué ha hecho este? ¡Dios! ¡Qué caída! Si intenta retroceder y luego lanzarse al ataque. Vale. Piedra de sangre. Vamos a tirarnos hacia allá. Oh, perfecto. Oh, perfecto. Un bichito se ha caído allí. No voy a perseguirlo. Vale. Vamos a ver por dónde lleva esto. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidadation. Aquí. Esto es el pozo de Mayula, ¿no? Sí. Esto es el pozo de Mayula, vale. Se ve que si ponen la escalera... Entonces este boss se puede saltar. En teoría, ¿no? Vale. Combate a distancia delante, pero por debajo. ¿Abajo? ¿Te refieres? Aquí. Vamos a intentar saltar aquello. ¡Oh! Vale. ¿Trampa? 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 Anillo de nudillo de cenizas. Veamos. Aumenta resistencia a la petificación. A buenas horas, ¿no? O sea, que... Esto... Esto es un puto cachondeo. Vale. Voy a intentar saltar allí. Como parece que el único sitio a lo que se puede bajar es abajo. Y hay muchas manchas de sangre, por lo tanto, eso no me gusta. ¡No! Me cago en la puta. No, 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 no. Vale. Lo mató de un golpe. Ese no lo mató de un golpe. ¡Ay! Se muere solo. Amigos. Amigos. Amigos, por favor. Ya sabemos por qué había tantas manchas de sangre, ¿no? Pues eso. Coño, 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 coño. Viene a toda hostia. ¿Ya? Uf. ¿No veis? Esta es una zona que para un... A un personaje de cuerpo a cuerpo tiene que... Tiene que venir esto. Vamos a ir primero por aquí. ¿Por qué? Pues no sé. Por venir. A ver. Vale. No me gusta ese hueco. Gran curación, vale. Vamos a irnos de aquí. Esa oscuridad no me trae un rollito. Joder. Esta zona mola un montón, ¿eh? Me gusta. Más que nada porque no me está costando mucho cuando debería, ¿no? Parece jodida de cojones. Es más, es que me pongo en la posición y si yo fuera una persona cuerpo a cuerpo, ¿este lugar otra vez? ¿Cómo que otra vez? Vamos a bajar. Gente que muere. ¡Oh! Ya ni vuelta atrás, tío. Vale. Podemos bajar por allí o por aquí. Vamos primero por aquí. Vamos primero por aquí. Esto me recuerda al... Piensa atentamente. Podemos saltar allí o aquí. Voy a saltar aquí. Porque no quiero líos, ¿sabéis? Más que nada. Esto me recuerda a la zona infestada, ¿no? De Drusols 1. Vale. Vale. Oh, otro objeto. Muy fácil estoy viendo yo esto, ¿eh? Gema de bia radiante. Que no uso ninguna, por cierto. No, no. Creo que sea por ahí. Por aquí. Vale. Vale. Coño, con las ramitas y los... ¿Cómo odiaba esto? Espero que no sea igual que en el Drusols 1. Pero ahora, espera. Le he quieto parado. ¿Qué pone aquí? Cuidado con zona peligrosa y luego intenta cabeza. Intenta cabeza. Que pensar, supongo. Oh, y no. Vuelta atrás. No me gusta. No me gusta. Vale. Visiones de espíritu oscuro, pero bendito sea el sol. ¿No es un mímico? Creo. No. Vale. Símbolo del rencor. Prueba de haber derrotado al dueño de otro mundo. A ver. Símbolo al que no se suporta o no ha dejado en otros mundos para derrotar a sus dueños. Cuando lo usas tendrá más propiedad de conjurar a invasores de otros mundos durante cierto tiempo. Simplemente... El simple hecho de llevar estos símbolos demuestra la amargura de los rencores que ha acumulado su portador. Uf. Remordimiento. ¿Qué pasa? ¿Esta mancha de sangre? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto solo? ¿Se ha muerto por el remordimiento? ¿Qué esperanza? Agujero delante. Cuidado con proyectil. Y toda esta gente que ha muerto aquí. Muy bien. Oy, oy, oy. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Vale, alcantarilla. Joder. Empezamos bien, machote. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¿Veneno? ¿Ha sido esto, tío? ¡Ah! ¡Puta que lo parió! ¡Que son estas tatuas que tiran veneno! ¡Putas! ¿Tirarán todas o solo algunas? Son algunas, ¿no? Supongo. ¿No tirarán todas? Ah, sí, son todas, sí. Oh, eso parece. Vale. Vamos a tomar un frasquito de estos. Un frasquito de estos. Vale. No creo que me dure mucho la daga haciendo esto. Espero que no haya muchas. Vale. A ver, a ver. ¿Qué cosa tenemos por aquí? Me pone muy nerviosito el sonido del corazón. Cuidado con saltar en resumen. Visiones de destruir. No se ve ni para cantar, loco. ¡Qué oscuro está esta zona! Vale. Supongo que se va a tirarse por aquí. Vale. ¿Qué oscuro? ¡Ah! 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 Iba a decir, ¿esto tiene pinta de que se va a romper? Vale, vamos. ¡Ay! Una hoguera. ¡Qué bien, tío! Pero no se ve. En esta zona no se ve nada, tío. No se ve nada. No se ve nada en esta puta zona, tío. Vamos a hacer una cosa, gente. ¡Ay! ¿Qué es eso que cae por la pared? ¡Pero qué asco! Vamos a ir con la antorcha. ¿Esto qué es? Un objeto. Esqueleto. ¡Escremento reciente! ¿Ha escogido una mierda? ¿Ha escogido una mierda? ¿En serio? ¿Con las manos? ¡Ah! Vale. Y ahora, en teoría... Tengo casi dos horas. Aquí podemos entender la antorcha. Vale. Podemos ir... Podemos ir con este hechizo, pero... No sé hasta cuánto rinde esto. Porque no sé cuánto dura. Joder, está rotísimo esto, gente. Leer mensaje. Luz o antorcha se necesita adelante. Ya veis. Ya veis. ¡Ah! ¡Me cago en mi calavera! ¡Ah! 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 Pero si no nos mierdas. ¡Si no nos mierdas! ¡Solo nos mierdas! Ahí hay uno acostado. Míralo, hijo de puta. ¿Dónde sale tú? ¿Dónde sale este? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde ha salido? ¿Esto qué es? ¿Esto no es nada? ¿Por qué se escucha un corazón latiendo, tío? ¿Por qué se escucha un puto corazón latiendo? ¡Eh! ¡Coño! Se ha levantado. No nos podemos confiar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué se oye? Vale. Tío, me parece que me he caído por una zona que está chunga, ¿eh? Mira aquellos. ¿Cómo se lo pasan? Joder, no jodas, tío. Que tengo que saltar. ¿En serio? Se me ha terminado. Se me ha terminado. Y no me gusta porque se me ha terminado. Vale. Quizás sería mejor ir con la antorcha. Yo creo que sería lo suyo, ¿eh? ¡Oh! Gordi delante, por tanto, intenta llave. ¡Eh! 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 ¡No, no, no, no! Los cojones, los cojones. Los cojones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta que te parió! Me cago en tu calavero, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Con el veneno de mierda! Bueno, ya tenemos veneno. Vamos a romperlas todas, tío. Mira, tío. Y paran veneno de todas partes. ¡Ah, ya, coño! ¿Qué es eso, tío? ¿Lo veis? Están tirando detrás. Detrás. ¡Oh! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Oh! ¡Oh! Están tirando desde atrás, ¿eh? ¿Lo veis? Intenta venganza. Abrir. Está cerrado. Joder. Qué sorpresa. Está cerrado. ¿Quién lo iba a decir? Vale, vamos a bajar. Me estoy quedando oscuras. Bueno, en el caso extremo puedo usar una mariposa en llamas. Cuidado con agujero. Pues sí, amigo. Cuidado con agujero. Y cuidado con... ¡Hijos de puta! Tirando veneno. Tío, en esta zona hay un montón de secretos, ¿no? Vale, el único sitio que me puedo tirar es por aquí. Vale. Venga. Hay un montón de manchas de sangre por todas partes todo el puto rato, tío. Vale. Eso es mucho de éxito. Hay un enemigo gordote. Llame a piromancia oscura. Resina de pino dorada. Claro. Joder, ¿en serio? A ver. Sostenme eso. Es que esto ni merece la pena gastarme magias. En serio. Debería comprar un arma mejor, ¿no? Con la dedita, con la dedita, con la dedita. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Vamos a subir. Joder. Amiguete. Amiguete. Vamos a llevarnos bien. Yo los mato con la daga, ¿eh? Yo paso a estar gastando aquí... Vale. Bueno, no. Sí. Mejor, mejor. Mejor nos dejamos de inventos, ¿no? Joder. Joder. Qué enemigos más fáciles. ¿Por qué no los enemigos son tan fáciles aquí, gente? Estoy empezando a dudar de que sea por aquí, ¿eh? O sea, quiero decir... Esta zona, en teoría, va antes o después que la otra. ¿Sabéis? Vamos a tomarnos un poco. Aunque tengo bastante vida. Una de estas va a ser venenosa. Seguro, ¿eh? Joder. Con la luz, loco. Pesadilla. Vale. Ahí hay una hoguera. Supongo que será por allí. Vamos a tirarnos por aquí. Y vamos a... Vale, cuidado que estoy escuchando a gente. Cuidado con ágil. Y luego atrapar dentro. Eh. Coño. Eh, eh. No, no, no. No, no. Momias. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Puta, que te parió, tío. ¿De dónde salen? ¡Míralo! ¿Lo veis? Pero bueno, venga. Vale. Aguanta muchísimo, tío, este puto enemigo, ¿eh? Me está... Me está... Me está... ¿Quién está? ¿Quién está enfocando por arriba? Ah, qué asco. Mirad, este puto... ¡Ah! Dios, qué mala jugada me está jugando el este, ¿eh? ¿Lo veis? Casi me caigo por el puto marcado automático. Vale. Dios, putona maliosa, por favor. Santo bendito de mi corazón. ¡Ah! ¡Coño! Iros a tomar viento. ¡Cojones! ¿Tú estás vivo? No. Cuidado con cabeza. Ah, mira, un cofre. Vale. Aquí hay un enemigo. Vale. ¡Apasta! ¡No! Tío, venga ya, chaval. Lo habéis visto. Os lo digo, ¿eh? El marcado automático enemigo te juega unas malas pasadas. Lo habéis visto, ¿no? Estaba yo dirigiéndome, se me ha desmarcado el enemigo y ha tomado por culo. No sé cuántas almas tenía, ¿eh? Pero las pienso recuperar como... Pero ya mismo, gente. Y voy a ir con la antorcha. Ahora vuelvo. Bueno, gente. Aprovechando, en vez de colarme por aquí. Que ha sido por donde me he quedado antes. Vamos a ir por la otra zona. A ver si llegamos al mismo sitio. Espero que sí. O sea, ahí. Ahí si esperamos la otra zona. Por aquí. Joder, empezamos bien, loco. ¡Qué pesadito! Es que es súper resistente a la magia, el cabrón. Tenemos un montón de tiempo de la antorcha, ¿eh? Vale, vamos a pasar de esto. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Vamos a pasar... Que no sé si se podrá ir por ahí a algún sitio. ¡Mirad, mirad, mirad! Aparecen de la nada, tío. Se camuflan un huevo los cabrones, ¿eh? Se camuflan un huevo y parte del otro. Vale, no me ha dado. ¡Mirad, mirad! Aparecen de la nada, tío. ¿Lo habéis visto? Aparecen de la nada, tío. ¿En serio? Es un poco injusto esto, ¿no? O sea, quiero decir... La cosa es que te aparezcan de sitios escondidos. Pero otra, que te aparezcan de la nada. ¿En serio? Ah, buena. Joder. Dios. Puta injusticia el juego algunas veces, ¿eh? Te enfoca al enemigo que está abajo y no al que está enfrente tuya. O sea, me cabrea un huevaco. Vale, vamos a tirarnos. Emboscada. Si se puede llamar así, porque vamos, es que estos enemigos son de risa, ¿eh? Vale. Si se ponen de risa, ¿eh? Vale. Vamos a... Gran arma de soldado anónimo. Por ahí podemos ir. Y... Por aquí. Voto por ir por aquí. Vale. Voy encendiendo esto más que nada porque luego puedes encender la antorcha en estas cositas. Y son como puntos de guardado de luz. Sin sentido. Vale, aquí no hay nada. Vamos a subir. Ah, ¿se apaga? ¿En serio? ¿O se vuelve a encender ahora cuando subamos? Espero que se vuelva a encender. No jodas. Ah, vale, vale. Bien, 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 bien. ¡Ah! Me cago en la puta. ¡Oh! Téndelo. Vale, están allí mis almas. Es que me da ya tan igual, gente. ¿Qué paso de tu cara? ¿Me dará? No, 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 no. ¿Vale? Aní de protección de alma. ¿Enciende? Vale. ¡Ah! ¡Ah! Melinda la carnicera. ¡Ah! ¡Puta que os parió, tío! Espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate. No sé si es un NPC o es un... ¡Oh, oh! Joder, loco. Un poco de paciencia. No creo que sea... No. ¡Hostia, hostia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Parece un jugador. Pero... No sé. Melinda la... Melendia... O no sé cómo se llama. Melinda la carnicera. No suena a nombre de jugador, ¿eh? No, 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 no. Es un NPC, ¿eh? Es un NPC y os digo yo el por qué. Porque no tengo lag. O sea... Le doy... Le doy instantáneamente, ¿sabéis? Cuchillo de recidio envenenado. Es un NPC, estoy casi seguro. Ilusión delante. Va a ser que no, amiguete. Vale, pues volvamos. Creo que es el único camino que podemos seguir por aquí. Vale. Objeto... Gemma de vida. Vale. Vale. Lo que vamos a hacer es descansar. Y ir a por nuestras almas, gente. A ver si podemos llegar a por nuestras almas. Por Dios santo bendito, te lo pido. Que no sé cuántas almas tenía, pero tenía, ¿eh? Vamos, voy a pasar de estos enemigos. Joder, macho. ¿En serio? ¿Cuánto me ha quitado este de la espada? Perdón, perdón. ¿En serio? ¿Cuánto me ha quitado el de la espada? ¿Habéis visto lo que me ha quitado, no? Joder, me he quedado muertísimo. Vale, vamos a tirarnos por aquí. Parece el único sitio. Aquí había un perrete, si mal no recuerdo. Aquí había un perrete. No parecen tan muy... Mucho a cosa. Pero no me han hecho daño de momento. Vale, a lo mejor no pararse mucho. Porque estos parece que respawnían de la nada, ¿eh? Vamos a irnos de aquí. ¡Coño! Vale. Me incomoda muchísimo que se apague la luz cuando subes, tío. No sé por qué. O sea, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero me incomoda. ¡Coño, coño, 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 coño! Vale, vamos a irnos de aquí. Espero que no suban las escaleras. ¡No! Sí, y las bajan. Las suben y las bajan, loco. Las suben y las bajan. Vale. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado el puto zombie, ¿eh? Bajando y me ha pegado una pata en la cara, cabrón. ¡Joder! ¡A ver! Me llevo la patatita. Vale, y aquí, desde aquí, podemos saltar aquí. Efectivamente, vamos a romper esto. Aquí, cuidado, que viene una momia. ¿Vale? Vale, ahí viene la momia. ¡Joder, loco! ¡Joder! Estamos apañosos. Ahora viene un zombie. De aquí. Segurísimo, ¿eh? Venía un puto zombie. A mí, que no me la cuelen. ¡Qué cojones! ¿Lo habéis visto? ¿Qué le pasa en la mente? ¡Qué! ¡Oh! ¡Puta, que lo parió! Aquí, cuidado, que también te podemos jugar a una mala pasada el... El este automático. Aquí hay otro perro. Vamos a desmarcarnos un momento. Vale. ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh, casi me caigo con un gilipi! ¡Casi pierdo todas las almas! ¡Pero no pasa nada! Vale. Estamos aquí, gente. Estamos aquí. Estamos aquí. Tienden la puta cosa. Vale. Tú, levántate. Vamos a recuperar las almas rápido. Vale. ¿Tú qué? ¿Te vas a levantar? ¿Te vas a levantar? ¡Pero loco! ¿En serio? Venga, lo mismo de antes, ¿eh? No me trolees. Gracias. Bien, vamos a romper esto. Vamos a comprobar si esto es un mímico. Que no lo parece. Y vamos a abrir esto. Vale. ¡Oh! Bueno, gente. Una vez que nos hemos recuperado las almas, 32.000 almas, gente. No sé si realmente merece la pena usar un polo de hueso y subir de nivel. Porque se me ha olvidado completamente, pero completísimamente, el ir y subir de nivel. Pero completamente, ¿eh? No he pensado para nada en las almas que tenía. Pero para nada, ¿eh? Tampoco es que sea una cantidad sobrehumana de almas. Pero, coño. Sería lo suyo ir a subir de nivel. Para que me entendáis. Me están molestando mucho. Me da igual que me envenenen, sinceramente. Vale. Del bebercio. Y... Le damos aquí. Vale. Quiero una hoguera. Quiero una hoguera ya. Pudo asco. Que me das loco. Vale. Amiguete. Estamos al lado de la niebla, ¿eh? Vamos a continuar un poquillo. Aguantan un huevo y parte del otro, tío. ¿Cómo aguantan tanto? ¡Oh! Vale. Vamos a cambiarnos un momento. ¡Uy! Que me caigo, loco. Que me caigo por los putos agujeros, tío. Esto está puesto a mala fe, ¿eh? Esto está puesto a mala fe. Que no sé si tirarme aquí abajo, gente. ¿Me tiro? Es que... ¿Desde aquí a dónde se llega? ¡Coño! Este... ¿Ya han armas encantadas? ¿O me lo pareció a mí? Tesoro, pero cierto escudo de delante. Vale. Vale. Vamos a por el tesoro, gente. Uf, este episodio está quedando largo de pelotas, ¿eh? Escudo grande, ojo malvado. Capucha de prisionero. Y seguimos por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Cuidadito. Con la amiga. Vale. Y aquí estamos ya con la niebla, ¿eh? Aquí estamos ya con la niebla. Ojito, ojito. No pienso estar por la niebla. Lo pongo en conocimiento. No pienso estar por la niebla. Ni aunque me paguen. Vale, pues vamos a tirarnos. Vale. Bomba incendiada negra. Aquí una cosita de estas. Uy, uy, uy. ¿Habéis visto la cantidad de... Ah, qué asco, chaval. De veneno. Vale, ahora por dónde. Leer mensaje. Cura por palanca. ¿Palanca? ¿Palanca? No sé si no pillo la broma o no sé. ¿Palanca? ¿Qué dices? Yo qué sé. Vale, pues vamos a ver por dónde es, ¿eh? Esto parece que puede ser por allí. Saltando por allí. Pero claro, esto parece un troleo más que otra cosa. Vamos a saltar hacia allá. Tonto estoy, gente. Estoy muy tonto. Afuera. Pero que me da igual que veneno. Si ya estoy envenenado. Encendemos el pebetero. ¡Oh! ¡Una hoguera! ¡Una hoguera, una hoguera, una hoguera, una hoguera, una hoguera! ¡Una hoguera, una hoguera! Me da igual. Veneno me da igual. Cuidado con tóxico. Que me da igual. Que tengo una hoguera, gente. ¡Tengo una hoguera! Enciende esto aquí. Enciende esto aquí. No sirve absolutamente nada. Pero enciéndelo. ¡Ay! ¡Ay! Vale, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Por Dios santo bendito. Espero que os haya gustado este sensual episodio. Y en el siguiente vamos a enfrentarnos con aquella niebla allí. ¿La veis? La tenemos aquí al lado, ¿eh? ¡Fuera, coño! ¡Bien! ¡Y hecha! ¡Aaah!